Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a estar en esta ocasión haciendo una introducción al libro de teología bíblica y sistemática y aquí tenemos nuestra clase de los jóvenes de Reborn Youth Group y vamos a estar tomando esta serie de clases hasta que podamos completar el libro completo. Vamos a tener a nuestra mamá Sarai traduciendo en inglés para el beneficio de aquellos que hablan en inglés. Así que vamos a comenzar la clase yendo a la introducción del libro. Y alguien tiene alguna idea que se estudia en la teología bíblica y sistemática. Nadie. En la teología bíblica y sistemática se estudia la verdad acerca de Dios. La verdad es que nos van a ayudar a nosotros a seguir creciendo hacia adelante en una manera estructurada, en una manera donde podamos verla, cómo funciona. En una manera más explicada, paso por paso, de cómo funcionan las cosas de Dios. Ok. Si nosotros vemos en la número uno, dice la naturaleza, la naturaleza de la doctrina. Y vamos a ir leyendo. Yo voy a ir con calma para poder hacer esto, ¿verdad? Que dure el tiempo necesitado. Y que podamos entender bien lo que estamos hablando. La naturaleza de la doctrina. La naturaleza de la doctrina. Y recuerde un momentito. Y recuerde un momentito. Que vamos a estar leyendo bastante de este libro. Que vamos a leer mucho de este libro. Ok. ¿Alguien sabe lo que es doctrina? ¿Quién sabe lo que es doctrina? ¿O qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra doctrina? ¿O qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra doctrina? Doctrina. Doctor. Doctor. ¿Qué más? ¿Doctrina? ¿Doctrina no es cuando la gente te dice la vestimenta y todo eso? Bueno, eso son doctrinas. Dice, el vocablo significa literalmente una enseñanza o una instrucción. Eso es doctrina. ¿El vocablo de doctrina literalmente significa una enseñanza o una instrucción? No podemos decir que la doctrina es como tú te viste porque solamente eso. ¿Por eso para yo escuchar el botón? Sí. No, no, dime. Bueno, que dice que la doctrina de. Sí, lo que es sana doctrina y lo que no. Sí, pero hay una sana doctrina que es la doctrina de lo que habla la palabra de Dios. Estamos hablando, la palabra de Dios. There's a holy doctrine and we're talking about the doctrine of. God, the word of God. Entonces necesitamos entender la doctrina. La doctrina es una enseñanza. So we need to understand doctrine. Doctrine is a teaching. Si usted me sigue en la lectura. If you follow me in the reading. Dice, se puede definir como las verdades fundamentales. It can be defined like a fundamental truth. De las sagradas escrituras. Of the holy scriptures. Ordenadas en forma sistemática. Ordered in a systematic way. ¿Ok? Este estudio se denomina comúnmente teología. This study is commonly known as theology. ¿Qué significa teología? What does theology mean? ¿Alguien tiene alguna idea? Does someone have an idea? The study of God. El estudio de Dios. The study of God. Dice que es, que es literal, significa, significa literalmente, tratado o discurso razonado, con respecto a Dios. Y vamos a ver que estas dos palabras, doctrina y teología, se van a usar en esta lección donde vamos a entrar a estudiar. Are going to be used in this lesson that we're studying. ¿Ok? Necesitamos, y más adelante lo vamos a ver, necesitamos lo que es la teología o la doctrina. Porque, ya usted va a ver que más adelante vamos a ir mencionando la palabra ciencia. Porque, porque necesitamos ciencia. Para poder estructurar. Lo que vamos a hablar y lo que vamos a explicar en cada uno de los temas. Dice que la, eh, la teología o doctrina. It says that theology or doctrine. Eh, se puede describir. Can be described. Como la ciencia que trata. As science that tries. Eh, eh, nuestro conocimiento de Dios. That is about our, uh, knowledge of God. Y de las relaciones del Creador. And of the relationship between the Creator. Y el hombre. And the man. ¿Ok? Siempre se trata de esto. It always deals with this. De Dios, como Dios, eh, brega con el hombre. How God deals with the man. ¿Ok? Entonces, pasamos, pasamos entonces a la siguiente página. So then we go to the next page. Y vamos a continuar leyendo. Dice que, que trata de todas las cosas que están relacionadas con Dios y sus propósitos divinos. And it says it deals with all the things related to, uh, to God and His divine purposes. Entonces, aquí vemos otra vez lo que habla la palabra ciencia. So here we see what the word science. Dice, ¿por qué definimos la teología o doctrina con el nombre de ciencia? It asks, why do we define the theology or doctrine with the name science? Ok. Eso es lo que, lo que hemos venido hablando de que íbamos a mencionar la palabra ciencia. We were talking about that, that we were gonna mention the word, uh, science. Para poderle explicar, la ciencia se utiliza para poder explicar lo que vamos a hablar más adelante en los otros capítulos. To be able to explain what, uh, we're gonna talk about later on. Ok. Que, hay una pregunta que dice, ¿qué relación hay entre teología y la religión? There's a question that asks, what relationship is there between the theology and religion? Para usted, ¿qué es la palabra religión? For you, what is the word religion? Y creo que es algo que pueden contestar. And I think it's something you can answer. Your belief. Lo que uno cree. ¿Qué más? It's more of like an organized, like, I wouldn't say like a list, but like a thing that you, um, practice. You practice your religion. Exactamente. Ok, vamos a ir leyendo para que usted vaya viendo. So we're gonna keep reading so that you could see. Dice, el vocablo religión, the word religion, se derriba de una palabra latina que significa ligar. Is derived from a latin word that means to combine, to connect. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre, al hombre, al hombre a Dios en cierta relación. To, uh, the man to God in a certain relation. Ok. Eso es la religión. That is religion. Es lo que, lo que liga. It's something that connects. A Dios, ¿verdad? Con, con el hombre. That connects God to the man. Pero escuche bien, porque dice que son actividades. But listen well, it says that they are activities. Y usted va a ver más adelante que significa un poco más profundo la religión. Porque es una práctica. Later on you're gonna see what religion means deeper because it is a practice, is what Jocelyn said. Dice, dice, la teología es conocimiento acerca de Dios. Theology is knowledge regarding to God. Y aquí, aquí nos va a explicar ahora qué es lo que significa esto. Dice, de manera entonces, que la religión es una práctica. Ok. La religión es una práctica. So, religion is a practice. Mientras que la teología, while theology, es un conocimiento. Ok. La religión y la teología, religion and theology, debe marchar unidas de la mano. Have to go hand in hand. En la experiencia bien equilibrada. In a balanced way. Pero en la práctica, son separadas a veces. But in the practice, it is separated sometimes. De manera que uno puede ser teólogo, sin ser verdaderamente religioso. In a way that one could be a theologist without being religious. And by, in the other hand, uno puede, uno puede ser verdaderamente religioso, sin poseer un conocimiento sistemático, without possessing a systematic knowledge, de las verdades doctrinales. Ok. ¿Cómo podemos explicar esto? Eso es fácil. Hay mucha gente, y es triste decirlo, que están en la iglesia, pero no conocen bien la palabra de Dios. Ok. Pueden venir a la iglesia por años, pero no leen la palabra de Dios. Y viven, y viven bajo, bajo lo que pueda decir cualquiera otro. Entonces, eso es peligroso. Porque está, eso significa, que no están creciendo espiritualmente. Ok. Necesitamos, tener ese conocimiento. No es que vamos a ser súper teólogos. Bueno, si usted puede ser súper teólogo, gloria a Dios. Pero también tiene que practicar. Tiene que venir a la iglesia. Tiene que hacer las cosas que nos llevan a nosotros, a un acercamiento con Dios. Closer to God. Ok. ¿A dónde nos quedamos aquí? Si sabéis. Ok. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Eso es un quote que está haciendo. The quote, If you would know these things, blessed would you be if you did them. That's a quote. Dice que constituye el mensaje de Dios al teólogo. That this builds up the message of God to the theologist. Entonces, en segunda de Timoteo 2.15 dice, Pablo a Timoteo. Está en el mismo libro. Está en el mismo libro. Procura con diligencia. 2 Timothy 2.15 Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Ese es el mensaje que dirige Dios al hombre espiritual. Ahora, ¿qué diferencia hay entre doctrina y dogma? ¿Alguien sabe lo que es dogma? ¿Alguien sabe lo que es dogma? ¿Qué es? No sé si es la palabra correcta. He oído el termo dogmatic. Dogmatic, sí. ¿Alguien sabe lo que es decir? Ok. La dogma lo dice aquí mismo. Dogma es la declaración del hombre. Dogmatic es la declaración del hombre respecto a esa verdad expresada en un credo. Mientras que la doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es una dogma? Puede ser, le podemos llamar una interpretación a una regla. ¿Ok? Que ahí, ahí, entonces esto conlleva un tema un poquito más amplio. No vamos a entrar ahí. Pero hay cosas que usted y yo podemos tener diferencias. Pero no podemos tener diferencias cuando es una verdad fundamental. Que Cristo viene es un ejemplo de una verdad fundamental del Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son verdades fundamentales que no puede haber una dogma por el medio, no puede haber algo que discrepa entre eso. Eso significa lo que es la diferencia entre dogma y doctrina. Entonces, vamos a la número 2 que dice el valor de la doctrina. Si hablamos que la doctrina era qué? ¿Qué era la doctrina? La revelación de Dios. ¿Ok? De una verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Por qué es necesario que esto tenga un valor para nosotros? ¿Qué valor tiene la doctrina? Dice, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Cuando tú tienes conocimiento tú puedes explicarle a otros de una manera clara la verdad. La verdad. La doctrina. ¿Ok? En este caso es nuestra doctrina cristiana. Lo que dice la Biblia. Dice, ¿verdad? que es de una manera autorizada y sistemática. Volvemos otra vez. Sistemático es paso por paso. ¿Ok? Eso es la mente. Hay la tendencia en algunas cosas que no sólo no sólo de restar importancia al valor de la doctrina sino también de desecharla. por anticuada o inútil. Por antiguada o inútil. ¿Ok? Y esto es bien importante. Y esto es muy importante. Cuando usted está y más en este tiempo que la gente tiene su propia opinión ellos tienen nuevas revelaciones no podemos jugar con esto. Tenemos que conocer la doctrina conocer la verdad para poder nosotros defender nuestra fe y poder predicarle a otros. Porque créanme que la gente tiene preguntas. ¿Ok? Entonces dice sin embargo mientras el hombre piense con respecto los problemas relativos a la existencia comprenderá que necesita una respuesta autorizada y sistemática para estos problemas. La doctrina será necesaria mientras el hombre se formule la siguiente pregunta. ¿Ok? La doctrina la verdad va a ser necesaria de conocerla de poder explicarla cuando surjan estas preguntas. y yo estoy seguro que usted se ha preguntado esto. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Y a dónde voy? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Quién soy? ¿Se lo han preguntado? ¿Tú te ha preguntado eso? Yo también. ¿Tú te ha preguntado? ¿Ok? Pero para eso está la doctrina. Para eso está la enseñanza de Dios. La revelación. ¿Ok? Dice con frecuencia se oye decir lo siguiente no importa lo que uno cree mientras haga lo recto y eso lo vemos mucho. Dice esta es una forma de descartar la doctrina restándole toda la importancia con relación a la vida. ¿No diciéndole importancia con relación a nuestras vidas? ¿Ok? Y esto es bien importante porque hay mucha gente que dicen que ellos no hacen nada malo. Que ellos no puede ser que ellos se pierdan porque ellos no hacen nada malo. Entonces no se trata de eso. La justificación no viene por lo que tú puedas hacer. Viene por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero toda persona tiene su teología. Lo sepa o no. Las acciones y conductas del hombre están influidas por lo que creen. Por ejemplo, habría mucha diferencia entre el comportamiento de una tripulación que supiera si supiera que su embarcación se dirigía a un destino definido y otra que se diera cuenta que navegaba a la deriva sin derrotero o destino fijo. Necesitamos conocer la doctrina y es importante saberlo porque nuestro comportamiento va a cambiar. Si tú conoces la palabra de Dios tú vas a cambiar. Mientras tú no sepas la palabra de Dios no vas a poder cambiar aunque los pensamientos te estén llegando. Y mire por qué. Porque usted puede pensar que eso que usted está haciendo es malo pero no puede dejar de hacerlo porque su corazón no está lleno de la palabra de Dios de la presencia de Dios y hay cosas que nosotros no podemos dejar si Dios no está con nosotros por eso es que tenemos que saber para dónde vamos y automáticamente tiene que ser con entonces dice la vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene gran importancia el que uno crea que se trata de un viaje sin destino ni significado o que uno esté convencido que ha sido planeado por el creador del hombre y que tiene como destino el cielo no podemos vivir nuestra vida como si Dios no existiera porque Dios existe y quiere lo mejor para tu vida entonces necesitamos caminar para poder llegar al cielo y tener una vida próspera en el Señor el 2.2 alguien quiere leer 2.2 2.2 someone want to read it I know it's spanish but it's ok 2.2 y 2.2 2.2 el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo de cada carácter cristiano Soledad, creencias, desarrollan un carácter sólido y así mismo creencias bien definidas formas también, convenciones claras, bien definidas. El conocimiento de la verdad lo necesitamos para que se desarrolle nuestro carácter, nuestro carácter cristiano. Si tenemos unas creencias sólidas, así mismo también tendremos un carácter sólido y también teniendo esas creencias bien definidas, vamos a tener fuertes convicciones también. ¿Por qué necesitamos convicciones fuertes? ¿Qué es una convicción? Cuando usted está convencido de algo, ¿qué es? Cuando usted está convencido de algo, ¿qué es? Es como si Dios te desplazó, te desplazó. Cuando Dios te arropa, usted está convencido, esa es la palabra, convicción. Esa es la palabra, convicción. Ok. Ok, siguiente, contigo. Ok, continuo. Bien. Naturalmente, las creencias doctrinales de una persona no constituyen su religión, de la misma manera que su espina dorsal no es su personalidad, pero un solida España. Dursal es parte necesaria del hombre, como así también un sistema definido de crianzas es un parte esencial de la religión del hombre. Ok, para un momento. Esto es bien importante. Porque usted necesita tener una enseñanza sólida. Usted necesita tener el conocimiento exacto. No debe tener ninguna duda en relación a lo que Dios quiere. En lo que dice la Biblia. En cualquier tema. Usted debe tener el compromiso para aprender lo más que usted pueda de Dios. Lo más que usted pueda. ¿Por qué? Porque es necesario que usted lo tenga. Porque en el momento difícil en su vida, no va a saber cómo actuar si no lo sabe. Pero si usted lo sabe, usted puede sobresalir y seguir caminando hacia adelante. Es necesario que usted sepa la doctrina como está. Es necesario que usted sepa la doctrina como está. Ok. Sí, la última parte. Se ha dicho con propiedad que el hombre no tiene que llevar la espina rusal delante de sí. Pero debe ser dueño de una espina rusal y recta, pues de lo contrario será un creyente flexibado, sino jorobado. Jorobado. Necesitamos tener una doctrina sólida para poder caminar derecho en el Señor. Necesitamos tener una doctrina sólida para caminar en el Señor. Dice, voy a leer esta parte, dice. Un creyente francés de la iglesia unitaria manifestó en cierta oportunidad lo siguiente. La pureza del corazón y de la vida es más importante que la opinión correcta. Ok, vamos de aquí. A lo que otro predicador francés respondió, la sanidad es más importante que el remedio. Pero sin remedio no habría sanidad. Indudablemente, es más importante vivir la vida cristiana que conocer simplemente la doctrina cristiana. Pero no habría consentimiento experimental cristiana. Pero no habría conocimiento experimental cristiana si no hubiera doctrina cristiana. Ok. Otra cosa. La 2.3. Dice, el conocimiento doctrinal protege del error. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia. De la astronomía. Que las flores existieron con anterioridad a la botánica. Que la vida existió antes que la biología. Que la vida existió antes que la biología. Y Dios antes que la teología. Y Dios antes que la teología. Ok. Ello es indudable. Es indudable. Pero el hombre, debido a su ignorancia. Pero el hombre, debido a su ignorancia. Concibió ideas supersticiosas. Gave way a supersticiosas ideas. Con respecto a las estrellas. En respecto a las estrellas. Y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología. Y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología. El hombre se forjó conceptos falsos con respecto a la planta. Atribuyéndose virtudes que no poseían. Y el resultado fue la hechicería. El hombre, por su ceguera, se formó ideas erróneas de Dios. Y el resultado fue el paganismo. Lo que queremos decir es. Que cada parte de la ciencia. Está explicando algo. Pero cuando tú entiendes la teología. Eso te puede explicar de una manera más fácil. Quién es Dios. Tenemos que entender. Que necesitamos saber ese sistema. Para poder comprender. Cómo funciona todo. Y no tener errores con nosotros. Con nosotros. Ok. Entonces dice. Y luego dice. Pero vino la astronomía sustentando principios correctos. Pero la astronomía vino dando lugar a principios correctos. Con referencia a los cuerpos celestes. En respecto a los cuerpos celestes. Poniendo al descubierto. Los errores de la astrología. Apareció la botánica. Con informaciones correctas. Y así mismo las doctrinas de la Biblia. Más adelante estará ahí. En el mismo modo. La doctrina de la Biblia. Ponen al descubierto. Ideas falsas con respecto a Dios. Las falsas ideas. Que eran en respeto. En acuerdo a Dios. Claro. Porque no es lo mismo. Sí. Porque no es lo mismo. La astrología. La astrología. Y la astronomía. Y la astronomía. ¿Ok? No es lo mismo que cualquier persona venga por ahí a decirte algo pagano. Y te metan en un error. Que tú entiendas lo que es la verdadera teología. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ok. Vamos a brincar al 2.4. Dice que el conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. Cada maestro necesita saber la palabra de Dios para poder explicarla. Ok. Vamos entonces a la número 3. La clasificación de la doctrina. Vamos a la número 3. La clasificación de la doctrina. Y aquí vamos a ver cómo nosotros, cómo nosotros, cómo se divide la teología. ¿Qué es la teología? Para repasar. ¿Qué es la teología? Para repasar. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? El estudio de Dios. ¿Y qué es la doctrina? ¿Y qué es la doctrina? A list of the things to practice. ¿Qué? A list of things to practice. Eso es religión. Eso es religión. ¿Qué es la doctrina? Doctrina, ¿qué es? Doctrina. Lo dice en inglés, doctrina. ¿Doctrina? La doctrina es la revelación. The doctrine is the revelation. Ok. Ahora vamos a la clasificación de la doctrina. Now we're going to the classification of the doctrine. La teología se divide en varios ramos. The theology is divided in various branches. ¿Qué es la teología exegetica? ¿Qué es la teología exegetica? ¿Qué es la teología exegetica? Dice que procura establecer el significado verdadero de las escrituras. El significado verdadero de las escrituras requiere conocimientos de idiomas originales en los cuales fueron escritas las sagradas escrituras. En los cuales los sagrados escrituras fueron escrituras escrituras. Ok. Deja, cuando, 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 cuando mencionarlas todas y luego vamos a hacer, vamos a decir algo sobre esto. We're going to mention them and then we're going to say something about it. La 3.2 dice, teología histórica. Historical theology. investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal en si era el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. La teología dogmática Dice, constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe Según lo enuncian los credos de la iglesia Entonces está la teología bíblica Dice, sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia Y describe la forma como cada uno de los escritores Presenta las doctrinas importantes Quiero explicar algo sobre esto Cuando usted ve la teología histórica, dogmática Y la teología bíblica Todos estos Estudian algo diferente ¿Por qué? ¿Para qué utilizamos esto? Para poder entender mejor la Biblia Acuérdese que estamos solamente en la introducción A lo mejor estamos un poquito perdidos de lo que entendemos Y estos términos así son como grandes Pero usted va a ver que es más sencillo de lo que se ve Todo esto lo utilizamos Cuando usted predica Cuando usted enseña Cuando usted está predicando afuera Porque esto es información Que usted va a utilizar Para poder predicarle a otro Entonces cuando usted ve todas estas cosas Que usted entiende de estas cosas Usted puede entender Puede tener un conocimiento más amplio De lo que es la palabra de Dios Entonces La 3.5 dice Teología sistemática Que miren lo que dice Este ramo de estudio Enseña Las enseñanzas bíblicas Con respecto a Dios Y el hombre Están organizadas por temas De acuerdo con un sistema definido Que si usted ojea el libro Que voy a presentarlo aquí en la clase Porque en el video Para que se vea Este es el libro que estamos utilizando Se ve Cuando estudiamos La teología sistemática Cuando estudiamos La teología sistemática Ok Es Como estábamos leyendo Se va Por temas Usted busca su libro Y ve Que está El Espíritu Santo Está La salvación El pecado Los ángeles Dios Y todo eso ¿Verdad? Luego En nuestra Próxima clase Vamos a estar estudiando La Biblia Luego sigue Con Dios Y así seguimos Los ángeles Y el pecado Todo eso por temas Con todos los versículos bíblicos Y toda la explicación Ampliamente Ok Vamos entonces a la número 4 Y ya estamos por acabar aquí Un sistema de doctrina Dice ¿En qué En qué Orden Serán organizados Los temas En qué Orden Will the themes Be organized No impondremos Reglas rígidas Hay muchas Formas de organizar Y cada una de ellas Tiene su valor Trataremos de seguir El orden Basado En el trato De Dios Con el hombre Con referencia A la redención Dice La doctrina De las sagradas escrituras 4.1 The doctrine Of the holy scripture De qué De qué fuente Extraemos verdades Por respecto a Dios La naturaleza Ciertamente revela Su existencia Poder y sabiduría Pero no nos habla De perdón alguno No proporciona Escape del pecado Y de sus consecuencias No suministra Un incentivo Alguno Para seguir La santidad Y no contiene Una revelación Lo que quiere decir Es que Hay cosas Que tienen que ser Mejor explicadas Y lo vamos a ir viendo En esta clase La 4.2 La doctrina De Dios Tratamos luego De establecer Lo que nos enseñan Las sagradas escrituras A las más grandes De todas las realidades Dios Y su naturaleza Y existencia La doctrina De los ángeles Y luego vamos a ir A la doctrina Del hombre Después la doctrina Del pecado Que estamos hablando La doctrina De Cristo La doctrina De la expiación ¿Alguien tiene idea De qué es eso? La expiación Los redimos ¿Verdad? Cuando quita El pecado Dice La doctrina De la salvación La doctrina De la sanidad Divina ¿Alguien sabe Que eso Es una verdad Fundamental La doctrina Del Espíritu Santo La doctrina De la iglesia La doctrina De acontecimientos Postreros Eso significa Acontecimientos Postreros Si no Lo que viene En un futuro Eso es Mayormente Lo que vamos a estar Discutiendo En esos temas Por favor Para la próxima clase Si usted no ha conseguido Su libro Pero por favor Consígalo Porque lo necesita Lo vamos a Vamos a tener El primer tema Que son las escrituras La palabra de Dios Por favor Vaya leyendo eso Vamos a irle explicando Y este Eso es todo Lo que hay en esta clase Así que Dios le bendiga Dios le guarde Nos veremos en la próxima God bless you We'll see you next time God bless you God bless you God bless you